La Policía Local de Jerez estrena este lunes la nueva jefatura de la Asunción, operativa también para los ciudadanos. El proyecto ha iniciado hace muchos años y que ve por fin la luz. El Ayuntamiento ha anunciado que se mantendrá un servicio de guardia en el edificio del Almendral. La Policía Local de Jerez comenzará a prestar su servicio de forma definitiva en la nueva jefatura de la Asunción a partir de este lunes 4 de diciembre. Así lo ha anunciado la alcaldesa María José García Pelayo, una vez finalizado todo el proceso de traslado de los distintos servicios que presta la Policía Local de Jerez a las nuevas instalaciones. De esta forma, a partir de este lunes 4, la nueva jefatura de la Policía Local ya estará operativa tanto para los agentes como para los ciudadanos, cumpliendo así con el compromiso de puesta en funcionamiento de un equipamiento que se inició hace muchos años y que no se ha conseguido finalizar hasta ahora. García Pelayo agradece a todos los agentes de la Policía Local ya no solo el gran trabajo que realiza cada día, sino su absoluta colaboración para poder equipar de forma definitiva la nueva jefatura que va a permitir unas mejores condiciones para los propios policías, un mejor servicio a los ciudadanos y una clara mejora de la coordinación con la Policía Nacional, dado que ambas estarán en edificios anexos. La culminación y puesta en servicio de la jefatura de Policía Local era uno de los compromisos prioritarios del Gobierno de María José García Pelayo tras muchos años de retraso y paralización y ya es una realidad que llega en los primeros meses de esta legislatura. La alcaldesa ha agradecido al Teniente de Alcaldesa de Seguridad, Ignacio Martínez, al jefe de la Policía Local y a todos los agentes su implicación para, mientras se mantenía el servicio, haber finalizado el nuevo edificio, haber adaptado todo el mobiliario a las necesidades y haber llevado a cabo la mudanza desde el Almendral hasta la Asunción. Del mismo modo, el Ayuntamiento ha anunciado que de momento se mantendrá un servicio de guardia en el edificio del Almendral.